Y tras una larga batalla por su vida, un joven pierde la vida a causa de un terrible accidente. Wes Honnold, de 29 años de edad, perdió la vida luego de batallar por varias semanas en un hospital de Little Rock que hizo como consecuencia de serias lesiones cerebrales producto de un accidente de tránsito entre Pottsville y Rossyville el pasado mes de septiembre. Un hombre se había robado un auto y se impactó contra el auto tipo van donde Wes, su esposa Jessica y sus tres hijos viajaban. Wes deja a tres hijos y una profunda conmoción en toda la comunidad que le conocieron. Su esposa Jessica es maestra de ESL en una escuela de adultos por lo que la pareja era muy querida por la comunidad latina en ese sector. Wes decidió que cuando muriera donaría sus órganos para salvar más vidas y así se ha cumplido. Una lamentable pérdida.